Tras obtener medalla de bronce por equipos varonil y plata femenil en el campeonato panamericano celebrado en Costa Rica, la selección mexicana de Esgrima afila armas para los Juegos Interamericanos y del Caribe. Así lo expone el entrenador nacional, Benjamín Benítez. Pues sí, todo el año hemos tenido la verdad excelentes resultados desde el mes de marzo, que fue el campeonato mundial juvenil y cadetes, donde en Sables se obtuvo una histórica medalla de plata, se obtuvo a través de Julieta Toledo. De ahí participamos en el campeonato panamericano juvenil, donde por segundo año consecutivo obtuvimos el primer lugar por países. Después se compitió en el Panamericano de Mayores en Costa Rica, en Sables se obtuvieron dos medallas, en el femenil se obtuvo la medalla de plata por equipos y en varonil se obtuvo la medalla de bronce. En la prueba individual obtuvimos dos octavos lugares, que pues es muy bueno, ya que Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Venezuela son países fuertes en el área, en cuanto a lo que es esgrima. Y de ahí, bueno, participamos también en el campeonato mundial, que este año fue en Rusia, en Kazán. Se quedó en la prueba individual entre las 64 mejores y en lo que fue el Sable, se quedó por equipo, se quedó entre los 16 mejores. Seleccionado para Veracruz 2014, Adrián Acuña, de Baja California, obtuvo tres medallas de oro y dos de plata en la Olimpiada Nacional celebrada en Puebla. Muy bien, la verdad, me gustó bastante, fue una competencia muy bonita, la verdad, mucha experiencia que agarrar. Ahorita México tiene un nivel muy fuerte y fue muy difícil la competencia, buenos competidores, un gran esfuerzo que dimos todos y muy bien, contento. Ha sido un año maravilloso para la esgrima mexicana, tú obtienes tres medallas de oro y dos de plata en la Olimpiada Nacional. Así es, sí, así es, tres de oro y dos de plata para Baja California, un buen resultado, yo diría, contento por mi resultado. Cinco años como esgrimista, ¿tus mejores logros en esta etapa? Pues he tenido dos medallas en Panamericanos Juveniles y Caete, un dos de oro también, he hecho buenos resultados a nivel mundial, también he tenido muy buenos, mayor, claro, selección mayor y juvenil y cadete de estado, ya llevo tres años en la selección, yo creo que esos serían los mejores logros. ¿Y qué te parece cerrar con Juegos Centroamericanos Veracruz 2014? Es el máximo evento para ustedes en este 2014, ¿verdad? Sí, pues es la competencia próxima que tenemos, nos estamos preparando muy fuerte y una medalla estaría muy bien, que la verdad estamos trabajando muy fuerte para tenerla. De Nuevo León, tercer lugar en el Festival Deportivo Panamericano, medalla de bronce por equipos y octavo en sable individual, Julián Ayala. Este sí, la verdad sí ha estado un poco pesado, pero yo creo que el siguiente año va a estar un poquito mejor en cuanto a intensidad. Desde Nuevo León, yo te llamaría el hombre de los bronce, ¿verdad? Así te fue en el Festival Deportivo Panamericano, y en el Campeonato Panamericano celebrado en Costa Rica. Sí, de hecho, lo que fue el festival no fue tan intensa la competencia, pero sí va a servir para lo que es preparación para Juegos Centroamericanos. Y lo que fue en Costa Rica, logramos un bronce muy, muy bueno, ya que es el primero, hasta donde nosotros sabemos, es el primero en sable por equipos. Ahora, lograr en Costa Rica el octavo lugar individual también es un logro importante. Sí, la verdad sí, llevamos años en el sable varonil sin que alguien pasara a tabla de ocho, y yo creo que pude hacerlo bien, y espero el siguiente año sea mejor. Cuéntame, ¿cómo te estás preparando, sobre todo por las tardes, con todas las fuerzas para Centroamericanos y el Caribe Veracruz 2014? Sí, ahorita va a empezar el entrenamiento en unos cuantos minutos más. Esperamos llegar bastante bien, ya que también tenemos otro, esta semana empezamos con el preparador físico, y la verdad yo creo que sí vamos a llegar bastante bien a lo que es Juegos Centroamericanos. Esgrima Centroamericana, en la señal continental, de Vamos Deportes.